Música Todo sigue igual de bien, igual de bien, todo igual Todo sigue igual de bien, igual de mal, todo igual Siempre hay gente buena, gente especial Tendré que novedad Pero necesito explicar de ti tu grupo esta Y cuando yo de ellos sonrío solo al recordar Que hay las pesadillas en las calles sobre chacos y caminos ¡Salud! Otras torpenos en la bandera, ropas en mamá y mientras canto en tus ojos Todo sigue igual de mal, igual de bien, todo sigue igual Todo sigue igual de bien, igual de mal, todo sigue igual Todo sigue igual de bien, igual de mal, todo sigue igual Todo sigue igual de bien, igual de mal, todo sigue igual Todo sigue igual de mal, igual de bien, todo sigue igual ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!